Música Esto definitivamente le cambia a uno la vida porque está haciendo uno ejercicio, llega enérgico a la empresa, madruga más, apoya o más bien le aporta a la movilidad sostenible. Música La verdad que cuando uno se monta en una bici de estas, pues eso lo atrapa, o sea, siente uno una experiencia que de cierta manera lo lleva a que tome las decisiones de utilizar estos medios como alternativas de transporte. Música Mi nombre es Carlos Alberto Cárdenas Ramírez, del área de gestión comercial de Cheque. El colectivo BiciCheque respeta la bici. Música Música